¿Sabías que existe algo conocido en China como las nail houses, casas antiguas en medio de avenidas, ciudades modernas o cualquier otra mega infraestructura y hay una historia increíble detrás? Los dueños de estas casas se negaron en algún momento a vender su hogar al gobierno chino para modernizar sus ciudades, que aunque ahora lucen de esta forma, no hace mucho eran más bien así. Estas casas quedan en pie cuando los dueños no quieren llegar a un trato con el gobierno, a veces acusándolo de ofrecer un precio muy bajo por ellas. Y no les queda más remedio que adaptar las autopistas o ciudades modernas alrededor de estas casas, las nail houses, ofreciendo un contraste interesante. Sígueme para más historias increíbles.